Lamentablemente no encontramos con este suceso, un accidente de tránsito donde ha perdido la vida de una señora mayor de edad. En razón a ello le hemos dado intervención a la policía científica, a su señoría, a la doctora Marina Arrayelata, que es el juez de instrucción número 6, la que interviene, y estamos labrando las diligencias de rigor. El conductor del Renault, bueno, tuvo una crisis nerviosa, vino a la ambulancia, lo derivó como para tranquilizarlo un poco, ¿no? Sí, el conductor del vehículo Renault, que usted menciona, un Renault 12, es trasladado para su seguridad y también para que sea asistido en el nosocomio local. ¿Se pudo establecer a qué velocidad venía, se venía rápido? No, no, como ya le dije recién, no es prudente hacer mención. Eso se va a derimir seguramente durante la sustanciación de las actuaciones prevencionales. ¿Y va solo en el auto? Aparentemente sí. ¿Sí se puede establecer que venía por calle Diamante? No, el vehículo venía por calle España. Bueno, lo que dicen los vecinos es que sería necesaria la colocación de semáforos por la picada con la que conducen sobre esta calle tan transitada. Bueno, lamentablemente acá estamos en un hecho grave que vamos a trabajar para tratar de dilucidar qué fue lo que sucedió. ¿Cuándo fue el primer accidente? Con esta situación, sí. Con el fallecimiento de una persona, sí. ¿Pero suele ser muchos choques? Y hay veces que suceden, hay veces que suceden esos accidentes de tránsito, con lesiones menores. Gracias. Y ya saben. Y ya saben. Gracias.